Hola amigos de Telemundo Houston, los saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. El Departamento de Bomberos junto al Departamento de Policía y el Distrito Escolar de Houston llevarán a cabo una conferencia de prensa con el fin de informar a los padres de familia sobre la seguridad de sus hijos al regresar a la escuela. La cita es este jueves 18 de agosto a las 11 de la mañana en la estación de bomberos número 11 ubicada en el 460 de la TC Jester. Y como siempre yo los espero muy tempranito en Breves AM de Telemundo Houston en punto de las 6.24 de la mañana y como siempre recuerde que juntos somos Telemundo.